Jesús Manuel caza estafa y escándalo de Fidel Albiac y Rocío Carrasco con el nombre de Rocío. Lo dijimos ayer cuando Jesús Manuel sacaba un artículo bomba en el diario donde destapaba pues todo lo que estaba sucediendo con Belén Rodríguez, la situación que minutos después íbamos a ver con la policía personándose y es que Jesús Manuel nos estaba avanzando que Belén Rodríguez sabía que alguien se la tenía jurada, que era un director, quien la tenía entre ceja y ceja y que iban a ir a por ella hasta el final. Pues bien, Jesús Manuel vuelve a darnos un gran titular, una gran noticia, una gran exclusiva podríamos decir y es que en su artículo titulado Rocío Carrasco cierra su chiringuito por la puerta de atrás de Telecinco en el que aparte de reflexionar que bueno, que salva un poco los muebles en ese capítulo final pero que se va con un penúltimo capítulo en el que tuvo mínimo histórico de la serie y que lo poco gusta y lo mucho cansa aparte de ahondar en lo que ya sabemos que Rocío Carrasco se ha ido sin pena ni gloria. De Telecinco con su docuserie aporta una visión clave en todo este asunto. Nosotros ya os dijimos con el tema de Raquel Mosquera que lo más interesante que dijo Raquel Mosquera fue esa mención de cuando le dijo Jorge Javier, pero si Rocío Carrasco dice tantas mentiras, ¿por qué no la demandas? Y Raquel Mosquera dijo, pero ¿qué voy a demandar? ¿Qué voy a demandar si no tiene nada a su nombre? Y no voy a sacar absolutamente nada. Esa manera velada de nombrar a Fidel Albiaki, de destapar que todo lo de Rocío Carrasco, todo mejor dicho lo de Rocío Jurado, todo lo que ha heredado, estaría supuestamente a nombre de Fidel, es la gran línea de investigación, lo dijimos en ese vídeo, que por cierto tuvo mucho éxito, y Jesús Manuel precisamente nos da la razón y aporta además una visión clave en todo este asunto. Tal y como dice el subtítulo de este artículo, Jesús Manuel dice, ahora que todo ha terminado, unas palabras de Raquel Mosquera en su entrevista en Cerrona de hace unos días, arrojan un poco de luz sobre el porqué del oscurantismo con Fidel Albiak. Y es que la gran trama, la gran docu-serie, el gran bombazo de todo esto no es reabrir un caso que está cerrado, seguir diciendo que Antonio David te maltrató y que tú eres una gran madre, porque eso sencillamente no tiene ningún recorrido. La gran línea de investigación es la figura de Fidel Albiak, esa es la docu-serie, ese es el tema, ese es el asunto. Este señor ha vuelto a mantenerse al margen, apenas ha aparecido por absolutamente nada y como dice Jesús Manuel en este artículo, hemos hablado casi más del tío, primo, segundo abuelo de Rocío Carrasco que de Fidel Albiak, lo cual no tiene mucho sentido cuando está hablando de un matrimonio de hace 20 años y no sabemos absolutamente nada del matrimonio que tiene actualmente Rocío Carrasco. Tal y como destaca Jesús Manuel en este artículo, se centra en las audiencias, dice que Rocío Carrasco fue la tercera opción muchas veces, que Masterchef Celebrity no ha tenido rival en casi ningún momento y que incluso Antena 3 con hermanos, pues se ha superado. Como decimos, no fue, dice Jesús Manuel, no fue todo lo desastrosa que pudo ser, porque la semana anterior se fue con un dato mínimo, pero aún así, bueno, Rocío Carrasco se fue de manera, por la puerta de atrás, como dice el artículo de Jesús Manuel. Un Jesús Manuel que eso sí avisa que quizás hay otro conejo en la chistera y vuelva a contar más de otros, otras u otres. Este es un pequeño zasca velado a una Irene Montero que se posicionó en su día con Rocío Carrasco, que sigue como ministra haciendo auténticos descalabros y auténticos ridículos, porque en estas cosas que son más serias no hay géneros muchas veces y lo hemos visto hace nada con él, con Olivia y con su padre, pero bueno, no nos vamos a ir por esos temas, pero Jesús Manuel, que no da puntadas sin hilo, precisamente señala eso al decir otros, otras, u otres. Ahora bien, aparte de ahondar en eso, en que Rocío Carrasco y su docuserie se despiden como tercera opción en los audímetros, que es un bochorno tremendo y es un motivo de peso como para que Borja Prado no se piense, vamos, ni siquiera baraje la simple opción de volver a llevar a Rocío Carrasco, un plato de televisión al menos en Mediaset España. Aparte de todo eso, Jesús Manuel ahonda en lo que os hemos comentado al principio, en como Raquel Mosquera, que no lo tuvo nada fácil, que hasta fue llamada cerda, porque cuando uno tiene argumentos racionales se utilizan emocionales, dice Jesús Manuel, como diciendo, cuando uno va con la verdad, cuando uno va con argumentos, esta gentuza, porque muchos de ellos son gentuzas y no todos, pues te insultan, te buscan, te sacan esa marrullería que llevan dentro y te intentan, pues eso, te intentan desestabilizar como buenamente pueden, como hicieron con Raquel Mosquera, que a Raquel Mosquera nosotros lo dijimos, rozó Jorge Javier el maltrato si es que no lo hizo y Federico Jiménez de los Santos directamente confirma que la maltrató mediáticamente en ese plato de televisión, que cada uno saque sus conclusiones, pero trataron, vamos, de hacer de todo con ella y aún así Raquel Mosquera con una piedra resistió. Como destaca en este artículo, la viuda de Pedro Carrasco tuvo temple para contestar y seguir hasta el final, lo cual, como decimos, tuvo mucho mérito y tiene mucho mérito porque no se lo pusieron nada fácil y así lo destaca Jesús Manuel, dice, no se achicó a pesar de enfrentarse a un territorio hostil, se perdió con temas judiciales, reconoce, asunto en el que no tenía que entrar por la escasa defensa que puede hacer la peluquena, cayó en su torpeza, dice Jesús Manuel, pero más allá de ese tropezón, Raquel Mosquera no se achicó, contestó desde la razón y la emoción y fue seguida, hay necesidad de otras cosas y de oírlas, esto os lo venimos comentando. El gran éxito de Raquel Mosquera, aparte de aguantar el chaparrón de plantar cara a Jorge Javier y a María Patiño, es el datazo de audiencia, le está diciendo a Borja Prado, aquí hay un filón, aquí hay oro, aquí hay una mina que explotar, la gente quiere escuchar a la otra parte, vamos a llevar a más gente, si Raquel Mosquera consigue esto, vamos a llevar a Amador Moedano, Rocío Flores, Olga Moreno, quien sea, pero que dé una versión completamente distinta porque es lo que el público está pidiendo, ese es el gran éxito o gran primer éxito de Raquel Mosquera, aparte de no achicarse, es que ha dado la sensación a Borja Prado y a la cúpula de que hay necesidad de otras cosas y de oírlas, aparte de, como decimos, pues que no titubeó, que afirmó que no va a demandar a Rocío Carrasco porque no conseguiría nada, y este es el tema que nutre el artículo principalmente de Jesús Manuel, Rocío Carrasco no tiene nada a su nombre, o no tendría nada a su nombre, no tiene un duro, es muy llamativo después de todo lo que ha heredado de ser la heredera universal, de seguir teniendo los derechos de su madre, de sus canciones, de un montón de cosas, tiene que entrar ahí un circulante impresionante, tiene que tener una liquidez casi continua y sin embargo Raquel Mosquera y tampoco, como dices, siguiendo la retórica de Jorge Javier, la damos por cierta, ¿no? porque Jorge Javier es un poco así, si no han demandado a Raquel Mosquera por decir que Rocío Carrasco no tiene un duro y dejar entrever que lo tiene todo Fidel, será cierto porque como no lo han demandado, esa es un poco siempre la lógica de esta gente ah, no, si tú dices una burrada en un plato de televisión y no te demandan, es que es cierta que en este caso no es una burrada, porque lo que dice Raquel Mosquera tiene y cobra mucho sentido a tenor de todo lo que ha sucedido durante los últimos años ahora sí, ahora vamos a entrar en harina, en materia, y es que este es el contenido este es el núcleo del vídeo, porque Jesús Manuel dice, haciéndose eco de esas palabras de Raquel Mosquera, de que no va a recibir una indemnización por una sentencia civil porque en este caso el asunto no sería penal, sería civil, y ahí las indemnizaciones son cuantiosas pueden ser 50.000, 100.000, 200.000 euros, pero claro, si Rocío Carrasco no tiene nada a su nombre pierde todo el sentido a hacer una demanda civil en ese sentido, Jesús Manuel señala que se entiende con esas palabras que el patrimonio heredado por la heredera universal puede estar a nombre de una sociedad o de su marido, Fidel Albiac esto confirmaría, dice, la teoría del silencio y ningún protagonismo mediático en primera persona del ser de luz del ser de luz no se refiere a... del ser no se refiere a Antonio David del ser de luz es Fidel Albiac, que quede claro siempre en segunda línea, dice, perdón, o en cuarta o en quinta ha tenido más protagonismo sus tíos paternos que su marido y ese es el tema alucinante de todo este asunto Fidel Albiac se ha apartado de ser un elemento más de la docuserie o cuento Jesús Manuel dice que ya no sabemos si es docuserie o cuento documentos pocos, pero cantinelas y cuentecillos varios y señala, estrategia legal muy medida al ser de luz no se le pueden pedir responsabilidades tiene supuestamente todo a su nombre se ha quedado en un segundo o quinto plano, como dice Jesús Manuel y claro, no se le puede exigir absolutamente nada él es el que cambia el dinero y el que se protege en ese sentido aunque muchos concluyen en que es el gran cerebro de todo este tema de esta docuserie, de esta venganza de esa idea que tiene en la cabeza de venganza como robotizada a Rocío Carrasco se dice, se comenta, se intuye que es Fidel Albiac el máximo responsable como dice Jesús Manuel, no tiene nada que ver con la parte pública que ha contado su señora es decir, él no lo ha contado de su boca él no ha tenido ningún tipo de reacción y mira que le han buscado en ocasiones en Salome Jorge Javier le ha puesto la alcachofa y Fidel huía despavorido como alguien que lleva al diablo dentro y en ese sentido Jesús Manuel destapa cuál es la estrategia presentarse como una persona imparcial en segundo plano que maneja quizás los hilos pero que no tiene responsabilidades como dice Jesús Manuel, entre tinieblas y siempre en un segundo plano quizás para protegerse y para proteger ese dinero que Rocío Carrasco le habría cedido en vida aunque es un tema muy delicado porque si le ha hecho una donación de tantísimo dinero si le ha puesto a su nombre si es una sociedad como dicen que solamente está Fidel de administrador sería una donación encubierta y eso tiene ciertos quehaceres legales que no se han visto sea como fuere la figura de Fidel Albiac sigue despertando un gran interés es mucho el hermetismo que existe en torno a ese matrimonio incluso la figura de Anabel Dueñas que ya se ha comentado muchas cosas sobre este asunto Jesús Manuel señala a Fidel Albiac como la persona que en la sombra como la persona que amasa el dinero o que lo amasaría y desde luego es muy interesante esto que nos dice un Jesús Manuel que como siempre no da puntada a Cirilo y siempre nos señala hacia dónde hay que mirar y hacia dónde está el punto de interés la docu-serie o cuento como él llama tiene poco interés pero la figura de Fidel como esa persona en la sombra que amasa, que maneja, que dirige que ejecuta pero que no se pringa la verdad es que cada vez es más más interesante y mucho ojo mucho ojo a todo este asunto coméntanos qué te parece estas palabras de Jesús Manuel que siempre son muy interesantes déjanos un like si te ha gustado este vídeo y hasta el próximo ¡Gracias!